Porque sin tener tu cuerpo, no hay vida de juventud Ella es mucho, 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 mucho más mujer que tú Te prohíbo que te rías En la casa que ha pasado, en la casa que llegó en su vientre Esos hijos que me impulsan a seguir Porque sin tener tu cuerpo, no hay vida de juventud Ella es mucho, 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 mucho más ¡Fujete! Veo el vientre del amor De cosas que no olvida el corazón La vida se me quie en mil pedazos Cuando tus recuerdos atormentan por la razón Quisiera yo inventarme una mentira Y lo que nos cumplimos no fue amor Que fuera una mala broma del destino Y que entregarme cuerpo y alma fue un error ¡Ay, gafiosas! Y que entregarme cuerpo Y que el amor ¡Es para su corazón! ¡Ay, gafiosas! Y que entregarme cuerpo y alma fue un error Y que entregarme cuerpo y alma fue un error Y que entregarme cuerpo y alma fue un error Y que entregarme cuerpo y alma fue un error Y que entregarme cuerpo y alma fue un error Y con tu opinión, yo quiero volar, cuando estoy sola, me voy a llorar ¿Qué pasó? Todo comenzó, en la acción, vaya por ti, si me gustó, si la tuya más, la tuya y el sol Esta situación, no la va a dar Hoy doble vida, estoy viviendo, en mi dos casas, en mi dos mujeres Estoy con una, en la otra otra, vivo concibiendo, sobre el calzado ¿Qué digo, amigo? Sí, digo, amigo, la brujo teco, la noche brinda, todo contesto No quiero heridas, de una peregrina, pero mi vida Y con vosotros, nosotros siempre, la gente de Soto, la gente de Soto es muy cariñosa Y entonces vamos a hacer un tema nuevito Y ustedes, si les gusta, me dicen que lo grabamos, lo grabamos Ah, ya escuché Esto se lo dediqué para un amigo mío, Juan Manuel Escuchen Tengo una pena que me estás matando, estoy dolido, ya no sé qué voy a hacer Porque la mujer de mi amigo, ayer me llamó y me dijo, ya sola me quiere ver Dice que está de mí, enamorada, y no se explica lo que me pudo pasar Y que su corazón no miente, él no se vuelve tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar ¿Te gustó? Y llegando el amor, y se olvidó de ti, no lo recuerdes Vives pensando en él, y llevas un disfraz muy transparente Y eso pasa aquí de Soto Y vas a la estación, a esperar el tren, a espaldas mías Y al ver que no volvió, llegas junto a mí, aprovechándote de mi alegría Y el mundo final, hoy te ocupo en tu vida el segundo lugar Y el mundo final, demasiado te di para hacer pasatiempo ¡Ay, ay, ay, ay! Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi oreja de mi corazón! Entonces que tuvo un amor, después que tuvo un avance Y que ahora tiene un dolor que no conmigo en el bar ¡Eeh, carrujón! Dice que por dónde vas, que delante deja huellas sin que no descansarás hasta alcanzar a su estrella. Y vamos todos, todos, ¿eh? ¡Va! 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 Y el de Dios buscando a luz para su noche. Y el de Dios buscando a luz para su noche. ¡Ay, sí, no te lo he perdido! Yo, a ver, no he soñado, no he soñado de amor Una gran amada del dinero y del futuro No le inventamos lo que nunca pudo ser Compartí tu amor Y subentimaste mi manera de querer Peleas morales que jamás pude tener No me lo daste, la siento estar en mi amor Y me quería cambiar, que trae un mundo conmigo ¿Cómo podría vivir? ¿Qué no olvidar de este mar? 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 Gracias.